...posteriormente el Consejo Nacional Electoral allí, ya entró al salón número 5, es recibido allí entonces para posteriormente trasladarse a la máquina de votación, saluda a la presidenta de la mesa, como también a la responsable de la máquina electoral, la OSI, que es destinada por el Consejo Nacional Electoral. Vea, allí vemos entonces lo que va a ser entonces la colocación de la huella para que pueda abrirse la máquina electoral y pueda ejercer su derecho al voto, un sistema transparente con la más alta tecnología, robusto por demás, que levanta las banderas de lo que es nuestro sistema electoral construido por venezolanos y venezolanas, que se han dado a la tarea de esta academia, de la parte pedagógica, así como también de la parte tecnológica. Vemos allí el presidente ya eligiendo lo que es su opción para esta cita comercial, revisa esta boleta electoral que de inmediato le expide la máquina, ya se procede entonces a colocarla en la caja de los votos, que es parte también de este sistema que se audita al final del cierre del centro electoral en horas de la... Yo soy Nicolás Maduro Moros, presidente pueblo, y reconozco y reconoceré al árbitro electoral los boletines oficiales y haré que se respeten. Palabra santa la del árbitro electoral y llamo a los 10 candidatos presidenciales, a los 38 partidos políticos, a respetar, a hacer respetar y a declarar públicamente que respetarán el boletín oficial del organismo encargado de organizar las elecciones del poder electoral del país, el Consejo Nacional Electoral.